Dejame atravesar el viento sin documentos Que amaré por el tiempo que vivimos ¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasarme un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras espero por ti Me vuelven, no quiero seguir así Oh, 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 oh Somos culpables de ese amor escandaloso Que fue lo mismo de pasión inventó Y en el revanso de la noche imposterable Más avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco fuimos volviendo los locos Y ese vapor de nuestro amor que se cagó con su licor Y culpa carnaval y interminante Nos hizo confundir irresponsables Con una lágrima de fe sobre tu piel No olvide la inquieta que dejó tu amor Pero existir tu camino de tu ser No digo a matarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufras nada Yo vivo en un pueblo podrido En donde todo el mundo está jodido Y voy de noces siempre a oscuras Caminando entre la basura Y no voy a llegar muy lejos En un ámbito lleno de viejos Porque me asaltan con un caño Delincuentes de doce años Y no voy a llegar muy lejos